Bueno, como pueden ver, ahorita ya terminé aquí de ponerme el tinte en todo, alrededor del, bueno, en todo el pelo, pues, todo, 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 todo. Donde está la cana, ahí se tiene que poner bastante, en la raíz, le puedo enseñar por el lado de atrás. Si se manchan el cuello y las orejas y la frente, no se preocupen. Porque cuando ustedes se lavan, todo eso sale, con, este, si es en la piel, se lo pueden sacar con jabón de olor y sale todo. Y si ven ustedes que la tina o la bañera se manchó, no se preocupen. Con una esponja, solo la pura esponja con agua, estregan y sale todo y queda igual. Ahorita me voy a poner la, la bolsa que les dije, agarran una bolsa plástica y se la ponen así, miren. Les voy a dar la demostración. Esta bolsa viene siendo como para que, para que el tinte agarre más y, y también por si acaso tiene que hacer algo, en lo que tiene que tener el tinte como por unos 30, 35 minutos, no, y anda caminando, no, no anda chorreando por todos lados, ¿verdad? Que casi no, no pasa eso. Como pueden ver, aquí donde me lo hice, que dejé un poco manchado, pero ya le pasé una esponja con un poquito de jabón y ya salió todo, miren. Entonces, ahorita me lo voy a dejar esta bolsa por unos 30, 35 minutos y ya después me voy a meter a la tina o a la bañera a sacármelo con pura agua. Si es más fría o helada es mejor, en lo que aguante. Y ya que se haya sacado todo el tinte, ya se pone esta, lo que trae la, el, el tinte, que es como un acondicionador. No necesita ponerse ni champú, ni nada más, solamente este. Trae dos, cada cajita trae uno, si lo quiere usar los dos, los puede usar, si quiere usar como usted quiera. Entonces, este, ahorita, pues, nos vamos a quedar acá y ya cuando yo ya me lo haya sacado, les voy a enseñar cómo quedó todo al final. Esperamos vernos al rato.